Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la Historia. Boaz pudo hacer lo que el otro pariente más cercano no pudo hacer. Con amor y todo su corazón, redimió la propiedad y la mujer de Malón. Ahora Ruth fue la esposa de Boaz y halló el descanso que Noemí, su suegra, buscó para ella. En capítulo 3, versículo 1, después su suegra, Noemí le dijo, hija mía, no he de buscar descanso para ti para que te vaya bien. La Moabita no solamente halló las bendiciones de la tierra prometida, sino personalmente llegó a tener un lugar fijo y seguro, siendo la mujer de un hombre honrado y reconocido en Belén. Pero aún esto no fue todo lo que Dios tenía preparado para Ruth, la Moabita. Buenas tardes, amigos. Estamos terminando la historia de Ruth en el tiempo de los jueces. Y vamos a entrar pronto en el libro del primer de Samuel. Vamos desarrollando al mismo tiempo un concepto de Dios que es 100% bíblico. Esto casi pasa automáticamente. Si tenemos nuestros corazones abiertos, mientras que vayamos estudiando las Escrituras, empezamos a ver cómo es Dios y cómo actúa Dios. Dios es el Dios soberano de toda la historia de este planeta Tierra. Además, Él ha estado siempre inmensamente involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente. Por eso nosotros la estudiamos. Básicamente, desde la entrada de Israel en Canaán, bajo el liderazgo de Josué. Al mismo tiempo, también estamos aprendiendo los caminos de Dios. Cómo Dios mueva. Cómo son sus maneras de llevar a cabo las cosas. Y esto solamente podemos aprender por medio de la Biblia. Porque sus caminos no son nuestros caminos. Él dice, son muy diferentes que los caminos del hombre y son superiores. Mucho muy superiores cuando vemos los resultados. Bueno, el Espíritu Santo, al contar esta biografía que estamos estudiando, la biografía de Ruth, la termina de una forma que no pudiera ser más hermosa. En versículo 13 del último capítulo, Él habla del nacimiento del primer hijo de Boaz y Ruth. La situación amarga de Noemí fue quitada para siempre. Las mujeres de Belén la decían, bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin Redentor. El libro termina con una genealogía, contando diez generaciones. Diez generaciones que no debieran morada entre el pueblo de Dios. Pero en lugar de ser expulsada, Ruth fue la antepasada, la bisabuela del rey más majestuoso que jamás reinaba en Israel. Lo leeremos. Empezando en versículo 13, donde dice, Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera. Y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, Y bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin Redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Bueno, y ahora en versículo 18, estas son las generaciones de Fares. Empieza con el nacimiento de un antepasado de Boaz, Fares. Y Fares dice, engendró a Hesrón. Hesrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nason. Nason engendró a Shalmón. Shalmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. El nombre del hijo de Boaz y Ruth era Obed. Obed engendró a Isai. Y aquí llegamos al último versículo y el último carácter en el linaje de Boaz y Ruth. Obed engendró a Obed engendró a Isaí. Y Isaí engendró a David. El famoso rey de Israel. El que quizás podemos decir era el más destacado de todos los reyes de Israel. Y Ruth era su bisabuela. Ruth, recuerda, era Moabita. No la fue permitida, según la ley, entrar en Belén y en toda la tierra de Israel. Pero, por alguna manera, Dios le dio el permiso. La ley no prevaleció en el caso de Ruth. Y Dios la tomó por la mano, se puede decir. Y la llevó donde debía llegar. Y hemos visto en los cuatro capítulos, como Dios iba formando todo para ella. Ella que había dejado todo para llegar con su suegra a Belén. La bendijo Dios. Puso su mano sobre ella. Y de ella, que no debía estar allí, abrió la puerta para que naciera con Boaz. Recuerda la historia que había otro pariente más cercano. Pero Dios lo hizo posible. O sea, el mismo pariente dijo que no le sería posible redimir a Ruth. Así que Boaz, que era también un redentor cercano, toma a Boaz, la ama, ella es su esposa. Y entonces hemos visto la genealogía. Diez generaciones. Allí en medio de ellos está Boaz y el hijo de Boaz, Obed. Luego el hijo de Obed, Isaí, quien era el padre de el rey, el famoso rey, el más potente rey de Israel. Es una historia guapísima. Una historia muy bonita. De cómo Dios obra en la persona que podemos decir no tiene posibilidades. Y, amigo mío, todavía no es el fin de la historia. Todavía podemos añadir más. Aunque no se encuentra en este capítulo, Ruth tiene una fama todavía más grande. Porque en las calles de Jerusalén, un día entró un hombre montado en el pollino de un asno. Mientras las multitudes gritaban. ¿Qué le gritaban? ¿Se acuerdan? ¡Osana! ¡Osana! ¡Bendito él que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito! ¿A quién? ¿Te acuerdas? ¡Bendito al hijo de David! ¿De quién estoy hablando ahora? ¿Quién es él que entró en Jerusalén montado en el pollino de un asno con las multitudes gritando estas cosas? Tú sabes que fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que según la carne, era descendiente del rey David. Pero hemos visto la genealogía de David. Y en su genealogía está una moabita llamada Ruth. La bisabuela del rey David, quien fue el antepasado del Señor Jesucristo, que nació también en Belén, la ciudad de David. ¡Qué fascinantes son las historias de la Biblia! Sí, Ruth la Moabita. Hay un lugar en el linaje del Mesías Prometido, el Cristo. Lo puedes ver, su nombre, en Mateo capítulo 1. Apenas empieza el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, con una genealogía. Y en el versículo 5, mira, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Esaí. Y Esaí engendró al rey David. Y sigues tú la genealogía hasta que llegamos aquí en versículo 16. Jacob encontró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ya te digo, las historias de la Biblia no tienen su cosa comparable. Hemos llegado al fin de la historia de los jueces con eso, porque ese fue parte de la historia de los jueces. Y hemos visto a Israel en una condición muy inestable. Hemos observado situaciones horribles y depresivas. Vimos el proceso repetido de caer en la idolatría, ser castigado bajo el poder opresivo de un enemigo, clamar al Señor, seguido por tiempos de alivio, cuando Dios levantó libertadores. Cada quien hacía según bien le parecía durante este tiempo. Durante este triste periodo en la historia de Israel, acabamos de estudiar de un pueblo que vivía sometido a Dios, por medio de lo cual Dios podía ejercitar su propósito perfecto, su plan. En medio de este pueblo moraba una Moabita agradecida por el privilegio de vivir bajo su protección. No solamente hay en su lugar entre el pueblo en Belén, sino vemos que desde un principio Dios la ha elegido, elegido, para que participa en su plan eterno. Cuando el Espíritu Santo es el autor, las historias terminan perfectamente bien. Así pasamos adelante a la historia de Samuel. Seguros del progreso del plan de Dios, porque eso es lo que estamos estudiando. Y lo estudias desde el libro de Génesis, donde Dios elige a Abraham y empiece a desarrollar un linaje por tres patriarcas, después Abraham, Isaac y Jacob, después Judá. Y hemos llegado, bueno, a muchas generaciones más tarde, cuando hemos visto, pues, esta historia de Boaz y Ruth. Pero es una sola historia, en verdad, lo que estamos hablando. Tiene sus muchas partes, ¿verdad? Pero es una sola historia. Y incluye la historia de Ruth que contribuye a la historia principal. La historia es el plan de Dios desde el libro de Génesis, y que no termina hasta el libro de Apocalipsis. Estamos en ello, estamos en una parte del Antiguo Testamento. Y vamos, hemos terminado, como he dicho, la historia de los jueces, porque la historia de Ruth aconteció en el tiempo de los jueces. Y vemos cómo el plan sigue adelante. El plan que últimamente da lugar para que naciera en Belén el Hijo de Dios. Dios, nacido de una Virgen María. Ahí vamos, pues, ahí vamos, ahí va Ruth, ahí va Boaz. Viendo cómo se desarrolla el plan de Dios. ¿Y qué es el plan de Dios? Pues es, incluye la salvación de los pecadores como tú y yo. Pero necesitábamos primero un salvador, que es Dios y hombre. Dios manifestado en carne, que fue Jesucristo. Así es que teníamos que llegar ahí, al Nuevo Testamento, para ver el nacimiento del Cristo, su muerte. Y después, lo que pasó con los apóstoles. Entonces, vamos por el estudio de los apóstoles también. De cómo Pablo nos enseña principalmente, entre otros como Pedro, Judas, Jacobo o Santiago. Tenía los dos nombres. Y llegamos hasta, finalmente, a Apocalipsis, donde nos habla del futuro. Cuando Cristo vendrá por los suyos, por su iglesia. Porque este es el plan de Dios. Preparar una novia para su hijo, que es la iglesia. Jesús la lleva, la lleva con él. Hay bodas en el cielo. Cuando hay un periodo de mil años, cuando Cristo reinará sobre la tierra. Y entonces, Dios juzga a las personas culpables delante de él. Y después del último juicio, él termina con la tierra vieja. Y crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Vemos que el Nuevo Jerusalén baja de los cielos. Y Dios dice, yo estaré con el hombre. Y así entramos en la eternidad. Junto con Dios. Siendo el pueblo de Dios. Dios, siendo nuestro Dios, entramos en una felicidad eterna. Donde no habrá muerte jamás. Estamos en esta historia. Bueno, entonces, la historia ha terminado perfectamente bien. Y quiero decirte que también tu vida, como la vida de Ruth, tu vida y tu futuro están en las manos del Salvador, si tú eres un cristiano. Un Salvador quien murió para que tú vivieras para siempre. Si has confiado en él, él no te puede fallar. Dios estará llevando a cabo su plan en tu vida. También igual como en la vida de Ruth y Boaz. Estudiamos la Biblia siguiendo una sola historia. Que nunca falla. Porque el poderoso Dios está llevándola a cabo. Si has anhelado solamente hacer la voluntad de Dios, lo que has deseado, lo has hallado. Esta verdad significa más que tú puedes imaginar. Porque el diseñador de tu vida tiene un propósito para llevar a cabo por medio de ti, que tendrá también resultados eternos. El que amó a Lázaro, Marta y María. ¿Se acuerdan lo que contamos de estos amigos del Señor? Que en él, dice la Biblia que él los amaba. Él mismo estará contigo. Encontrarás descanso como Ruth. Porque él llevará cada carga y responsabilidad para que, como con Ruth, como dijo Noemí, su deseo para Ruth, que te vaya bien. Pasará en tu vida lo mismo. Te irá bien eternamente. Eternamente. Bueno, estamos tratando de cosas eternas en este estudio. Ahora pasaremos al libro de Primero de Samuel. Primero de Samuel. Seguimos con la historia. Los libros históricos. Y es la misma historia, te digo. Tenemos varias épocas. Pero vamos a un mismo fin. Lo vimos claramente en Ruth. Lo vimos como contó esa historia para hablar del rey David. Y entonces tenemos que ir al Nuevo Testamento para ver que Cristo fue hijo de David, descendiente de David y también de Abraham. Pudiéramos hablar de eso. Descendiente de Abraham. Pero bueno, tenemos que seguir adelante con la historia siguiente. ¿Y qué es esta historia? Es la historia de Samuel. Él también está, tiene su parte en todo ese plan de Dios. Y otra vez, vemos que hay obstáculos. Vamos a ver la historia ahora de Samuel. Versículo 1 y 2 del libro de Samuel dice, Había un hombre de Ramatayim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Jeroam, hijo de Elfa, hijo de Tou, hijo de Zuf. El Efraín, Efrateo. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana. Y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Como Elimelech, marido de Noemí en la historia de Ruth. Alcana es un Efrateo. También fue Elimelech. Y desde el tiempo de Raquel, la esposa de Jacob, Efrateo fue otro nombre para el pueblo de Belén. Raquel fue sepultada allí. Elimelech fue un levita. Y en la historia de Micaiah, en Jueces 17, si te acuerdas, si has estado siguiéndonos, programa tras programa. En la historia de Micaiah, en Jueces 17, también el que empleó para ser un sacerdote fue un levita de Belén. La residencia de Alcana fue Ramatayim de Zofim, que significa doble faros, fundado por su antepasado Zuf. La práctica de la poligamía, déjame explicar, era común en aquellos tiempos, aún antes que el tiempo de los jueces. Aunque ciertamente estaba fuera, esa práctica estaba fuera de la voluntad del Señor, Jesucristo lo hizo claro, que en el principio no fue así. Y él estuvo citando Génesis 2.24. Debes apuntar este versículo, porque es muy importante, especialmente para nuestros días. Génesis 2.24. Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Verdad que no dice a sus mujeres? A su mujer, y serán el hombre y la mujer una sola carne. Pero bueno, hemos visto en todo el libro de los jueces, y lo podríamos ver en todo el Antiguo Testamento, que Dios obró soberanamente, a pesar de las imperfecciones de los hombres, para llevar a cabo sus propósitos. Lo vimos claramente en la vida de Ruth en un tiempo muy inestable. Bueno, las dos mujeres de Alcana fueron Ana y Penina. Ana era estéril, mientras Penina tenía hijos e hijas. Poniendo a un lado la poligamía de Alcana, en otros sentidos, fue un buen hombre. Sin embargo, nuestra historia tiene poco que ver con él, sino con su mujer, Ana. Como en el caso de Noemí, el Imelec tenía poco que ver con la historia de Ruth. He mencionado que Ana era una mujer estéril, como fue la madre de Sansón, si te acuerdas la historia de Sansón. Y si queremos volver al principio de la historia de los patriarcas, Sara, la mujer de Abraham, fue estéril también. También la mujer de Isaac. Rebeca pasó varios años sin poder tener hijos. Como también Raquel de Jacob, el Nuevo Testamento, empieza con la madre de Juan Bautista. ¿Y qué era su problema? Pues la misma, él mismo. Ya era anciana, antes que dio luz al precursor de Jesús. Siempre debemos estar atentos a los caminos del Señor, mientras que estudiamos las Escrituras. Y es su manera, es su camino, elegir una persona que es incapaz. Lo hace vez tras vez. En algún sentido, es incapaz. Ruth fue incapaz de entrar legalmente en Israel. Aquí tenemos una mujer, Ana se llama, que es incapaz de tener hijos. Y Dios dice, vente para acá, te he elegido. Siempre lo hace Dios de esta forma. El hombre no la elige de esta forma. El hombre busca capacidades, gente muy inteligente, gente poderosa, para poder llevar a cabo sus planes. Pero Dios elige personas incapaces. En algún sentido. Para que busque de él, para que busque de él, proveer sobrenaturalmente lo que hace falta. En todos los casos. Empezamos en versículo 3. Y podemos observar aquí la devoción de Alcana al viajar cada año a Silo. Donde estaba el tabernáculo del desierto que construyó Moisés. Todavía existe en este tiempo. Vamos a ver. Versículo 3. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, que era el sacerdote, y sus hijos se llamaba Ofni, y Phineis, eran sacerdotes del señor ahí. Cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y hijas de ella. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el señor no le había dado hijos. Bueno, fue una obligación que Dios mandaba al pueblo de ir a donde estaba el tabernáculo para ofrecer allí sus sacrificios. Era el centro de la adoración al señor en esos días, los días de Alcana. Elí fue el nombre del principal sacerdote, y sus dos hijos se llamaban Ofni y Phineis. Por primera vez en las Escrituras, Dios es nombrado en esta porción el señor de los ejércitos. Tenemos que añadir este título a nuestro concepto del Dios de la Biblia. ¿No ves que estamos aprendiendo quién es Dios? Es el señor de los ejércitos, además de las otras cosas que hemos aprendido de él. Es el que luchará por Israel. Ahora en este tiempo que tenemos por delante, el liderazgo de Samuel. Dios será el señor de los ejércitos que luchará por Israel. Según la ley de las ofrendas de paz, había diferentes ofrendas. Uno se llamaba la ofrenda de paz. La sangre fue derramada al pie del altar. La grasa fue quemada. El pecho y la pierna fue para los sacerdotes. Y el que sacrificaba tenía derecho al resto de la carne. Alcana la compartió su porción con sus dos mujeres y los hijos de la otra, dando porción doble a su preferida, Ana. Probablemente su favoritismo provocó la ira a la otra mujer, Penina. Los celos entre las esposas ciertamente demuestran una de las razones, que la poligamía no es una práctica aprobada del señor. Penina irritaba amargamente a Ana, haciendo su vida miserable. Permítame señalar el proceso que Dios usó para llevar a cabo todo lo necesario para que naciera Samuel. Para que empezara esa historia en que nos estamos metiendo. En primer lugar, Dios crea una necesidad. ¿Y cuál es? La esterilidad de Ana. Una necesidad. Estas cosas son constantes en las vidas de las personas en que Dios va obrando. Primeramente, una necesidad. Dos. Dios levanta una adversaria para provocar a Ana. Es necesario que sea provocada la persona para que busque al señor con aún más ganas, con pasión. La necesidad provee una razón por qué orar. Pero la adversidad provoca a la pasión, una oración desesperada. La tercera cosa. Ana busca al señor en ayunos y llora. Ajá. Está provocada. Tiene la necesidad, pero también tiene una adversaria. Y por eso se dedica a ayunos y llora. Cuatro. Ana hizo votos o promesas al señor. Se entrega al señor. Profundamente. Eso también lo está buscando el señor. Ahora la quinta cosa. Ella recibe una palabra del señor contestándola. Sexta cosa. Ana la recibe por fe. Todo eso vamos a ver poco a poco. Pero recibe esta palabra. Cree. Lo cree. Entonces, el siguiente paso. El señor contesta su oración. El próximo paso. Ana dedica a Samuel, el hijo al señor, como había prometido. Y últimamente, Dios es glorificado. Primeramente por Ana. Después por mucha gente en Israel. Ahora vamos a ver estos pasos. Seguimos adelante al versículo 7. Si puedes seguir en tu propia Biblia, será magnífico. Te animo. Que nos siga en tu Biblia. Yo voy a contar la historia y tú lo verás en tu Biblia. He adelantado un poco dando estos pasos. Volvemos al versículo 7. Para ver la tristeza y aflicción de Ana. Alcana intenta de consolarla. De una forma que yo veo un poco engreído. Pensando que Ana debe estar contenta de tener un marido tan bueno como es él. Cerca al poste del tabernáculo. Ya están allí en Shiloh. Donde estaba el tabernáculo de aquel entonces. Es llamado templo aquí. Pero el templo todavía no fue edificado. Así que el templo fue un tabernáculo. Y es el mismo que estaba en el desierto. Lo que fue edificado por Moisés. Y ahí está el sacerdote principal. Elí. En su posición. Como digo, sacerdote principal. Ana fue a orar. Llorando amargamente. Amigo cristiano. ¿Hasta podemos involucrarnos desde el corazón? Juntado nuestro corazón con el Señor. Con el corazón del Señor. No sabemos todavía orar. Ana está orando legítimamente. Llorando con su oración. Clamando al único que pueda ayudarle. Su corazón se junta con el corazón de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque era un plan de Dios. Él está obrando en su vida. Causando esta desesperación. Para que ella busca compasión. Que Dios obre. Y lo que Dios va a hacer. Es cumplir lo que Él tiene planeado. Todo empiece con el Señor. Él es soberano. Ella promete a Dios. Que si Él le da un hijo. Ella le devolviera al Señor. Todos los cristianos también debemos hacer el mismo voto. Si queremos que vaya bien con nuestra familia. En las manos del Señor. Si nuestros hijos pertenecen a Él. Él los cuidará como suyos. Y Elí la observa. A pesar de sus lágrimas. Ana no ora en voz alta. Sino solo mueve los labios. Es posible orar en el corazón. Y Dios escucha. Sin que uno use la voz. Elí piensa. Que está ebria. No dice dos cosas de Elí. Juzga. Número uno. Según las apariencias. Y eso no es bueno. Sin darse cuenta. Lo que pasa en el corazón. La segunda problema aquí. Es que siendo Él un comilón. Porque lo veremos después. Que era una persona muy gorda. Un comilón. Juzga a otros de la misma falta de dominio propio. Que comúnmente es el caso de ver en otras personas nuestras faltas. ¿Lo has notado en tu vida? Yo sí. La quiere corregir. De la misma manera que hace Él. De lo mismo que hace Él. Digo. Ella tomando mucho vino. Dice. Él comiendo mucho. El mismo problema. Pablo trata este asunto en Romanos 2. Versículo 1 hasta 3. Quizá debemos verlo. En capítulo 2 de Romanos. Se trata de gente religiosa. Que juzgan a otras personas. En el primer capítulo. Habla de los que son. Bueno. Gente rebelde contra el Señor. Pero no necesariamente religiosa. En capítulo 2. Sí. Es gente religiosa. Y fíjate como Pablo escribe a ellos. Por lo cual dice. No tienes excusa. Oh hombre. Quienquiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro. A ti mismo te condenas. Eso es lo que está haciendo el Iate. Porque tú que juzgas. Practicas las mismas cosas. De otra forma. Pero las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios. Justamente. Cae. Sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto. Oh hombre. Tú que condenas a los que practican tales cosas. Y haces lo mismo. Que escaparás. Por tu crítica. El juicio de Dios. Bueno. Ana se defiende. Justamente. Con el I. Creyendo que. Estar. Embriagada. Es una práctica. De la gente en pía. No solamente mujeres. Sino hombres también. Personas indignas. De recibir del Señor. Por no buscarle sinceramente. En su mente. Cabal. El I. Entonces. Acepta sus palabras. Y pronuncia su bendición. Sobre ella. Según su posición. Como sacerdote. Aunque. No sea una persona. Ejemplar. De ocupar. Esa posición. Digo. De sacerdote. Ana reconoce. Que Dios. Ha ordenado. El sacerdocio. Y por eso. Ella. Recibe. La bendición. De él. Ya hemos llegado. A versículo. Diecinueve. Si lo vas siguiendo. En tu Biblia. Vuelve a la casa. Andando. Por la fe. Antes. Que sucede. Lo prometido. Adorando al Señor. Velo. En versículo diecinueve. Recibió. Lo que deseaba. En versículo veinte. Pero el significado de la situación es mucho más que una bendición personal. Sino es estar involucrado o involucrada a ella en el plan de Dios. Esto da una satisfacción más allá. Que uno puede sentir por recibir por motivos egoístas. La siguiente vez Alcana y los demás suben a Silo sin Ana. Que tiene una responsabilidad más alta que solamente cumplir con unos ritos religiosos. Versículo veintiuno. Ella está metida en algo que es más santa. Que requiere una entrega mucho más importante. Ella va a presentar su hijo al Señor para siempre. Solamente le verá cuando la familia va hacia Silo en el futuro. Veintidós. Versículo veintidós. Esta historia ha sido una inspiración para muchos padres cristianos. En dedicar sus hijos al Señor. Me acuerdo de un amigo mío. Que vive en México. Es un líder de una gran obra en México. Se llama Heriberto. Su padre, cuando él era muy joven, 14 años, le permitió salir de la casa y ir a la escuela bíblica para que estudiara la Biblia en preparación de ser un ministro de la palabra. Aunque era un hombre pobre. Que en verdad hacía falta hijos que le ayudara en su trabajo. Pero estaba dispuesto el padre a dar su hijo, Heriberto, al Señor. Y ahora el padre se ha muerto. Y ahora el padre se ha muerto. Heriberto sigue vivo. Y es un líder, como he dicho, de una obra grande. En el cielo el padre está regocijando y regocijará para la eternidad. Porque por algunos años le hacía falta ayuda en el campo. Pero ahora está regocijando para siempre porque dedicó a su hijo al Señor. Alcana está satisfecho y de acuerdo con la decisión de Ana. Puedes leerlo en versículo 23. Habiendo cumplido su deber, Ana va a Silo con su hijo Samuel. Y una ofrenda bastante grande. Lleva tres becerros. Uno para el holocausto, otro para la ofrenda de pecado. Este era el costumbre religioso de su día. Era simbólico. Pero no entraremos ahora en el simbolismo. Y el tercero como una ofrenda de paz. La harina y el vino son para las ofrendas correspondientes con los animales. Versículo 24. Presenta el pequeño niño a Elí. Recordándole de la ocasión cuando ella estaba orando. Ella bastante gozoso ya. Como siempre es la persona que se halla en el centro de la voluntad de Dios. Con su oración contestada. A pesar del costo personal. Se gloría en el Señor. Como el caso de Juan Bautista. Que el ángel dijo a su padre. El que iba a ser el padre de Juan Bautista. Le dijo de esta forma. Tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. Lucas capítulo 1. Versículos 14 y 15. Y amigo y padre de un niño. Tú que eres cristiano. Madre escúchame. Te regocijarás. Te regocijarás más. En un hijo que tú dedicas al Señor. Y verle servir al Señor. Te dará más gozo que te pudiera dar. ¿Cómo diré? Utilizando el hijo para tus propias necesidades. Entrégale al Señor, amigo mío. Entregan los hijos al Señor. Si quieres estar siempre feliz. Es el privilegio más grande para padres cristianos. Que sus hijos encuentran sirviendo al Señor. Con este pensamiento tendré que dejaros por lo pronto. Y estaremos otra vez en el libro de 1 Samuel. examinando esta historia del gran profeta, hombre de Dios, que fue Samuel. Que fue dedicado al Señor. Y dejó a la casa teniendo solamente tres años de edad. Bueno, lo contaremos más en el siguiente programa. Espero que puedas estar con nosotros. Más que para todo es para que nosotros juntos examinemos el plan de Dios. El cómo se va desarrollando por estas historias que estamos contando. Y el deseo para tu vida que tenemos todos nosotros en Radio Luz a las Naciones. Es que Dios te bendiga grandemente. Y te bendecirá porque te está llegando su palabra. Y si lo hagas, si tú hagas que esta palabra sea tu guía para tu vida, recibirás mucha bendición. Hasta la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!